La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos anunció este martes la próxima apertura de una nueva instalación de procesamiento de migrantes en Otay, La Mesa, California, que incluye uno de los centros de detención migratoria más grandes del estado. El propósito principal de la instalación temporal es procesar de manera segura y rápida a las personas bajo la custodia de la patrulla fronteriza. La nueva instalación, que tendrá capacidad para procesar diariamente a 500 inmigrantes recién llegados, ampliará la capacidad de procesamiento para el sector de San Diego de la patrulla fronteriza, que se ha visto saturado por el aumento en el número de llegadas. La construcción de estos centros hace parte de la estrategia anunciada el mes pasado por el gobierno del presidente Joe Biden, para atender el aumento de las cifras de indocumentados y solicitantes de asilo, que incluyó un plan para otorgar visas humanitarias a migrantes de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua.